Buenos días, como podemos observar ya casi estamos terminando de desaguar las tres patas ya desagamos aquella y aquella, ahorita acabamos de desaguar aquella la pelusa que le dicen ya casi estamos ya para terminar pero si les costó un poquito porque cuando se desaguan están algo bravas las animalas pero con nosotros las topan porque ya le sabemos ya el tiro, ya por donde entrarle ya y aquí las jim, damos aquí las y les, como podemos observar aquí o sea, se luta esa, casi, a ver este, 15 litros les saqué ahorita, más como unos tres o cuatro que se expiraron al suelo, ya, podemos observar aquí llevamos la, la muestra de la leche ya casi estamos ya para, para irnos va porque creo que solo eso vamos a ir a hacer, solo eso vamos a ir a ver allá al otro potreo para que se pasen para el otro y podemos observar, esta es la finca de, la finca de los gemelos aquí, vamos a observar aquí, viene la mega dueña que es la fuerza de la tierra y a ver su ganado esto es una parte de esta finca nomás, este, porque esta finca es grande esta finca es grandísima aquí solo nada más tenemos un, un bote de ganado vamos a ir a abrir allá, mira yo, ya, para que se pasen para allá, para el otro potreo adiós adiós